1931, la Rueda de la Fortuna comenzaba a girar. ¡Gracias por ver el video! Feria Estatal León Guanajuato FENAPO, Feria Nacional Potosina Querétaro, Feria Internacional Querétaro Feria Zapotlán, Ciudad Guzmán Jalisco Por mencionar las más relevantes, además de la participación en los Estados Unidos de América. ¡Gracias por ver el video!